Hola a todos y bienvenidos a One Family One Menu en español. Hoy vamos a hacer un delicioso platillo venezolano, cachapas. Y estoy segura que les va a encantar. Ya estamos listos para comenzar nuestra receta de hoy. Pero antes no se les olviden darle clic al like y suscribirse a mi canal de YouTube para poder continuar haciendo los videos en español más frecuentemente. Para nuestra receta de hoy de las cachapas venezolanas necesitamos 3 orejas de maíz, 2 cucharadas de azúcar de caña o azúcar granulada regular, 7 cucharadas de agua, 1 cuarto de taza de cornstarch o maicena, se le conoce en muchos lugares, 2 cucharadas de mantequilla derretida, 1 pizca de sal y queso fresco o de mano si lo encuentran. Ok, el primer paso para nuestra receta de hoy es quitar los dientes del maíz de la oreja. Y para eso podemos coger un tazón de un tamaño un poco más grande y un cuchillo, lo agarramos por acá y lo quitamos de esta manera. Se bota un poco a veces, pero no es nada difícil. Si no lo hacen súper rápido, se bota menos. Así que tómense su tiempo para quitar cada diente de maíz de la oreja. Como vieron, ya removimos todos los granos de maíz o los dientes de maíz de la oreja. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es muy simple. Por eso me encanta también esta receta, porque es súper simple y súper rápida. Y es perfecta para el desayuno, cuando todo el mundo tiene hambre, pero no hay que hacer tantas cosas. Agarramos nuestra licuadora, la que ustedes tengan, y ponemos todo, excepto el queso, dentro de ello. ¿Ven qué rápido y qué fácil? Cheverísimo. Entonces, vamos a poner nuestro maíz con cuidado. Todos nuestros dientes de maíz están aquí dentro. Entonces, ahora vamos a proceder para echar todos nuestros ingredientes menos el queso. El azúcar, el agua, la maicena o el cornstarch, la mantequilla derretida, por supuesto, y nuestra sal. Una pizca yo le he hecho. Ups, perdón. Pero si no le quieren echar, no tienen que echarle, si no pueden comer sal o cualquier cosa. Entonces, ahora vamos a licuar todo esto. Y lo vamos a licuar. A mí me gusta que quede algo grueso para poder comer pedacitos del maíz. Pero, si a ustedes no les gusta así, pueden dejarlo un poquito más suavecito. Ok, como pueden ver, ya nuestra mezcla está hecha. Y, como pueden ver, es un poco fluida, pero no tantísimo. O sea, es un poco gruesa. A mí me gusta de esta manera. No me gusta que sea muy, muy fluida, porque pienso que es súper delicioso morder algunos pedacitos de maíz. Pero, como les dije antes, si no les gusta así, pueden hacerlo más fluido. También, les quería decir que el maíz tiene mucha agua. So, con el agua que le echamos más la que tiene el propio maíz, no va a ser difícil mezclar todo en la licuadora. Ahora, el siguiente paso es hacer las cachapas en el sartén. Así que, vamos. Le puse un poquito de mantequilla al sartén. No tienen que ponerle si no quieren, porque la cachapa en un sartén que no pegue no debe de pegar. Pero, a mí me gusta ponerle, porque también le da un saborcito bien rico. Entonces, lo siguiente es que cuando el aceite esté, estamos en fuego medio-bajo. Cuando el aceite esté caliente, lo suficiente, ponemos dos cucharadas y media de la mezcla. Lo aplanan bien para que la cachapa no sea demasiado gruesa, porque si es muy gruesa, entonces no se puede voltear, cuando haya que voltearla o no se cocina bien. La aplanan un poco y la tapan a tres cuartos para que se cocine por dos minutos o dos minutos y medio. Vierto. Lo que hago es, para que, como las cachapas son más delicadas, yo uso la tapa de olla para vertirlas en el sartén y entonces les doy la vuelta de esa manera. Porque si lo hago con una espátula, puede que se me rompa, porque la cachapa es muy delicada. Y la pongo ahí dos minutos más. La pongo ahí dos minutos más. Ok, como pueden ver, ya nuestras cachapas están listas para servir y comer. Les puse un poco de queso fresco, porque no tenía queso de mano, no pude encontrar en el supermercado, queso venezolano de mano. Pero el queso fresco también es perfecto para esto. Y se doblan como una arepa, especie de arepa, y así se comen. Si le quieren poner otras cosas adentro, como carne o lo que sea, pueden hacerlo también. Estas son las cachapas. Aquí tengo tres. La receta hace cuatro o cinco. O sea, tengo que hacer dos más. Pero quería que vieran cómo se come originalmente la cachapa y lo deliciosa que son. El olor que emana el maíz como se está cocinando en el sartén es delicioso. Bueno, amigos, esta ha sido nuestra receta de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho y que hagan muchas cachapas. Para encontrar esta receta en inglés, pueden ir a onefamilyonemenu.com o onefamilyonemenu.com y ahí van a encontrar esta receta y muchísimas otras más. También no se les olvide darle like a este video y suscribirse a mi canal para continuar haciendo muchos videos en español más frecuentemente. Nos vemos pronto y que tengan un bello día. Los amo. Bye. Vamos.